Música 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 Si no tengo tu alma me siento herido, me siento herido Si no tengo tu cuerpo me tiro al río, me tiro al río, me tiro al río Música 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 Me siento herido, si no tengo tu cuerpo me tiro al río, si no tengo tu cuerpo me tiro al río, me tiro al río Si no tengo tu alma me siento herido, me siento herido, si no tengo tu cuerpo me tiro al río, me tiro al río Música 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 Música